A que no te atreves a superar eso Esto es pa' bailarlo bien pegado Esto es pa' bailarlo bien pegado Ponerte que mueva la cadera de lado a lado Con el predator bien elevado Ese culo me tiene mareado Esto es pa' bailarlo pegado Pegado, pegado Esto es pa' bailarlo bien pegado Bien pegado, bien pegado Esto es pa' bailarlo bien slow Bien, bien, bien bella coso Bien slow, bien slow Bien, bien bella coso Bien slow, bien slow Bien, bien bella coso Bien slow Bien, bien bella coso Bien slow Bien, bien bella coso Tome a la casa, mami Tome a la casa, mami Toma la casa, toma la casa mami Tu el mundo bellaqueando, tu el mundo bellaqueando Que retomben, 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 retomben Tu el mundo bellaqueando, tu el mundo bellaqueando Que retomben, retomben, retomben Esto es un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como fue en el agua Como fue en el agua, agua Un suero de cariño es lo que me toca Quiero que me de respira sin boca boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído que a ti te necesita Ay hombre Ram papapam, ram papapapam Ram papapam, ram papapapam Ram papapapam, ram papapapam Ram papapam, ram papapapam Ram papapapam, ram papapapam Oh, oh, oh Pula la mansía, andamos sin persión Y me ve hasta un violón, goleo como Messi Tumbo la casa, sí, con mi chapi fácil Y aparez la foto, parecen paparazzi El de Bruno LC El de Bruno LC El de Bruno LC Gracias.